Hola soy CJ o como algunos me dicen, el hombre araña. Yo CJ protector de los santos soy el guardián de esta ciudad, he prometido he cumplido mi promesa proteger y ayudar a los pobres y a los que lo necesitan. Hasta que por fin llego a esta tierra después de varios años estoy aquí. En las calles hay un nuevo supervillano pero no cualquiera se parece al famoso hombre araña pero no es quien será. Lo que si sabemos es que aterroriza y lastima a todo el mundo es peligro para esta sociedad donde estas hombre araña donde estas. Ayuda auxilio me desmayo, no no no, por favor dejame. Si, ah, 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 ah. Hombre araña donde estas te necesitamos. Carajo ahora que voy a comer tengo hambre serhéroe me cae mal, ah, 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 ah. Pero que carajo por todo esta muy loco, ah, 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 ah. ¿Qué he pasado? Algo anda mal, tendré que hacer algo. Más tarde, primero iré por comida que me muero. Pero que eee, ah, 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 que esta pasando, ah, 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 auxilio. Ah, verdad que yo soy el hombre araña, tengo que averiguar que es lo que esta pasando con esta ciudad que esta muy loco, ah, 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 ah. Dorm y entra tanto Venoms. Aaaaaaay ayuda hombre araña ayuda. ¿Quién pedo es el hombre araña porque los mencionan muchos y es alguien importante que casi todas las personas lo mencionan debe ser un ficha héroe lo voy a aniquilar. Noticias de última hora nuestro último reportero murió y yo soy el suplente. En estos tiempos estamos de crisis muertes por todos lados muchos disuidad que más puede pasar y el superhéroe donde está. ¿Qué está haciendo? Estas son las pre... Aaaaaaay salvense el que pueda aaaaaaay mi cara no 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 aaaaaaay. Aaaaaaay hasta que por fin te mate carajo la gente que hace no había llegado su hora se muere o se muere. Díganme donde está el hombre araña entregenmelo dentro de 48 horas si quieren seguir viviendo aquí se despide ven. ¿Pero qué pedo tengo que hacer algo si quiero digo digo si la ciudad quiere seguir con vida? Ya llegó la hora de hacer algo por la patria. Es hora de ser héroe. Esta historia continuará.